hola 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 que tal chicos y chicas soy yo debil rey si no tan que se corta de vez en cuando el audio es prácticamente porque estoy en una de las últimas batallas contra el imperio de saba que como siempre estoy yo en inferioridad numérica unas cuantas unidades muy difícil y muy reñida lo que hice fue hacer un cuadro defensivo muy al estilo de napoleon napoleon buena parte no napoleon dynama de napoleon el perrito y pues como yo sabía que me iban a rodear planté mis unidades en forma defensiva ya saben tengo siempre lo que es una zarizas o una falange y en su retaguardia tengo unidades de proyectiles mira la caballería llega y se enserta cras 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 siempre van a intentar rodearte o atacarte por la espalda y ten siempre unidades de refuerzo por si tienes que atacar o defender o reforzar algún enfrente y pues aquí pasó lo mismo la caballería tomó arroz con popote y el ser tan pero tan numerosos podrían atacarme por todos los lugares posibles no te miento van a hacerlo me pregunto si aquí también estaba el rey no de estar el rey estaría acá los espalda y los nobles son como en la guardia del rey o algo así mira aquí me está aquí y pues en el centro siempre tengo lo que es y refuerzos a mira que llega la caballería que te dije siempre que puedan van a rodearte y aquí atacaron a mis unidades que tenía de refuerzo y aquí me atacan por este lado también si yo no tuviera tropas de este lado me hubieran atacado por ahí y aquí al ver que me atacaban pues intenté salvar a mí mi infantería pero como conoce completamente el juego las texturas y todo el rollo porque va medio lento pero no te preocupes la batalla va a durar un vuelo va a ser muy intenso también esperamos que no se vuelva una masacre aquí están los son pícaros egipcios con los sombriegos y ahí a pesar de estoy perdiendo porque me están masacrando con jabalinas y aquí yo mandé a mi caballería al norte porque vi la posibilidad de atacar a sus arqueros pero me los detuvieron por alguna razón y ya no quisieron avanzar lo que no me he dado cuenta en ese momento que aquí tengo a mi general creo que es un hermano del faraón y con sus proyectiles me los estaban bombardeando te fijas son todos muertos yo cuando ya me di cuenta que intenté mandar la caballería pero no me respondía y mandé a la que ya tenía por acá pero a su vez me di cuenta que ya no me estaban atacando de este lado no, perdón, de este lado y guau, mira, por aquí viene todo el grueso del ejército todo el enjambre y aquí ya puse una posición defensiva para recibir los ataques pero ahí está, mira ya me di cuenta que ya no me iban a atacar ah, mira, aquí fue cuando ya pude mandar a mi caballería e hice retroceder sus arqueros qué es esto ah, mira bueno, van a atacar mi caballería Carlos qué pasa ah, sí, aquí viene ya el encuentro mis jabalineros están atacando sí, sí, vamos, vamos con todo, con todo a mí la intentan escapar pero están siendo aposados por mis peligros esta batalla se puso muy intenso porque de algún modo lograron romper lo que es aquí está muy encarnezada el combate entre la caballería y los espadachines pero creo que ganó la caballería aquí acá te los sacaron las tripas en la que estaban combatiendo y perdió y empezó la cara toma creo que murió acá están motivados no me había fijado que estábamos perdiendo pero que esperabas es todo un enjambre no manches me atacan de este lado me atacan por el sur y pues según ellos pensaban que iban a poder vencer a mi soldado que estaban acá y esta es la famosa guardia helénica que estaba siendo diezmada por los proyectiles enemigos no me di cuenta en ese momento lo que debió hacer es tenerla de refuerzo o en la retaguardia porque es para la mejor esta unidad que tenía la guardia helénica salió únicamente con los generales con los príncipes y con el faraón así que en esta batalla lo más seguro que tenía yo a algún miembro de la familia real o a un general si están cayendo con moscas pero también yo aquí de este lado estoy ganando y lo que me dice que hay un evento si mira todo mi aquí me doy cuenta que que mi faraón o general o príncipe estaba a punto de morir y creo que lo mando a la retaguardia sácatelas super intenso la lluvia si ya ya se murió ya no se ve si creo que era un príncipe el que se murió y aquí para este momento yo ya mando mis refuerzos mandé la falaje que tenía de este lado para reforzar aquel lado el lado izquierdo porque este lado ya no era probable que me atacaran ah mira aquí ya terminó de cargar el juego ya se ven todos los modos completos ah mira ese es el rey que te decía o el general no se muestra que era el rey este era mi hecho enemigo ah mira cuando juegas en el modo de baja gráficos bajos este tarten pueden encargar todas las texturas animaciones que paso que paso si ya están bien motivados aquí en medallena yo los estoy masacrando uno por uno ah tartelas y aquí tengo mi caballería en la reserva y aquí tengo todas mis picas para que fueran los enemigos la tecnología no y acá estoy atacando fuertemente en el lado sur y perdí a una unidad y la quise reforzar con mi falange mira aquí ya estoy mandando otra falange otros piqueros hay lo que me gusta mira que traen sus señales para órdenes nada más que el trompetero no lo he visto a lo mejor está muy escondido escuchas escuchas si hombre los misiles son un enjambre aquí son los que masacran principalmente a mis tropas mira aquí mis soldados están muriendo ya prefieren escapar no es que no es lo mismo unos soldados griegos a nativos reclutados los griegos traen su propia armadura su escudo de bronce y su casco en cambio los egipcios tienen una armadura un poco mas débil no mira aquí ellos están escapando sácatela se murió ese y dije demonios hay que reforzar aquel lado y fue cuando ya empecé a mandar a mis refuerzos aquí ya mira ya dije no demonios voy a perder aquí ya mandé a mi lado norte lo mandé a la izquierda para reforzar y pues así es como se vestían los soldados egipcios con una armadura alquera y con un casco también lo que tenía este de hecho el escudo parece que es de cuero no 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 siénteme tarde estos son egipcios ah mira aquí cuando ya estaba ganando y pues cuando yo en venganza por todas las tropas que había perdido los quise masacrar a todos mira y pues no quise dejar a ninguno vivo perdí muchos hombres y dije ni madres hay que matar a todos esto ya no puede con su alma y así fue como fue esa terrible gran defensa wow y pues esta caballería es mía pero es caballería en brancenaria árabe como te había contado en otro video este cuando pierdes todas tus fuerzas pues ni modo que vayas a tu casa a reclutar manos desde el otro lado del mundo por lógica lo que vas a hacer es este reclutar nativos mira el juego ya se compuso tardó como 10 minutos en en cargarse todo mira cuando juegas en modo de baja resolución corre fluidísimo yeah están muy motivados vámonos todos a la gáver muy dulce ven una cuba de mimbre ya se van para su casa mire pero se van pura nada muere ya estaba así y si me puse a masacrarlos porque perdí demasiados hombres perdí el príncipe ese que te digo y pues ya me tenía hasta la madre el imperio de Saba que no dejaba de acosarme mira creen que van a escapar el príncipe la van a pellizcar y eso fue una defensa terrible y cuando mandé a todo mi ejército a perseguirlos ya te fijas que deformes se ven es cuando los juegas en baja resolución bueno chicos y chicas ese fue el video de la defensa de hecho he seguido por otros 5 minutos pero no lo voy a tener aquí otros 5 minutos viendo como persiguen a unos cuantos infelices y es todo nos vemos hasta luego bye bye pap